¡A las flores! ¡Vendú, vendú, vendú! ¡Ay, Don! ¿Me compras una flor, ya? Uy, justo hoy es el cumple de mi novia. Che, dame una docena de rosas. Pues no tengo suministro. ¿Una estrella federal tenés? Pues tampoco tengo suministro. Pero, ¿qué flores tenés, maestro? Pues tengo diversas flores que traje desde el antiplano. Ideales para regalarle a su chulita. Como por ejemplo esta que tengo en mi canasto. Tú la tocas, Don. A ver... ¡Ay! ¡Ay, me pinché! Pues cama, no te has de pinchar cuando tocas un cactus. Como es un cactus originario de la ciudad de La Plata. Lo hemos bautizado con el nombre de pincha. ¡Chabón! Un cactus no es una flor. Una flor tiene que tener aroma. Pues si quieres algo con olor, tengo algo especial, perdón. A ver... ¡Es una ruda! Pues mi mujer también es ruda. Cada vez que yo le prefiero un insulto. Ella me pega en la cabezota con su palo de amasar. Estoy hablando de la planta, boludo, no de mi mujer. Chau, tomátela. Pues vete tú, homosexual. ¡Vendú, vendú, vendú! Hola, señores. Necesito una flor para decorar mi living. Permiso, ¿puedo buscar en su canasta? Pues sí, patrona. ¡Ay! Pero señor, esta flor tiene pelos. ¿Qué clase de flor es? Ah, pues se llama flor de la B. ¡Ay, qué horror! Voy a buscar otra planta. Pues si quiere, la doña. Le vendo, vendo una planta carnívora. ¿Planta carnívora? Es la primera vez que escucho. Pues aquí si tú tienes tú mi planta carnívora. Se llama Trapyo, en honor a uno de los personajes de la serie animada He-Man, que es ese superhéroe parecido a Jabito del grupo Red. Pues saluda a la doña, Trapyo. A ver. ¡Ay! Algo me mordió. Pues sí, patrona, ha sido Trapyo. Si tú le das tabaco para mascar, la tendrás contentita todo el día. ¡Ay, mi dedo, mi dedo! ¡Sáqueme esta planta de la mano! ¡Auxilio! ¡No me quiere soltar! Pues no se vaya, la doña, que no tú has pagado por mi planta carnívora. ¡Trapyo! Pues ven que hoy te tocaba ir al dentista. Pues mañanita te tocaba, pero el veterinario seguro ya has contagiado a la doña con rabia. ¿A qué más da? A seguir vendiendo. Vendo, vendo, vendo.